¿Este oro estaba dentro de sus cálculos, esta medalla de oro, en el torneo internacional de La Habana? La verdad es que no. Hemos jugado recién dos torneos juntas. El Open de Brasil, que llevamos a cuartos de final y perdimos contra Australia. Y ahorita en Cuba, que llegamos a la final y conseguimos el oro, luego de haber derrotado a tres parejos cubanos. Ahora, ¿ustedes cómo se complementan? No he tenido oportunidad de verlas a ustedes juntas. ¿Cuándo juegan el dobles, ella va más hacia la red, tú más hacia la de fondo? ¿Intercambian posiciones? ¿Cómo es la estrategia que emplean o depende del rival con el que juegan? La verdad es que nosotros no somos una pareja oficial. Ella juega normalmente con Danika Nishimura y yo estaba jugando con Kathy Winder. Pero ella ahorita ha tenido que parar por motivos personales y yo estoy jugando con Paula La Torre. Pero como Daniela está intentando la clasificación a Río, yo la acompañé en esta ocasión y decidimos inscribirnos en el dobles. Y en verdad depende un montón de acuerdo de las rivales, las posiciones. Pero yo creo que en el caso de la final, por lo general, ella estuvo más tiempo atrás y yo en la net. O sea, eso quiere decir que ella arma el punto y yo lo acabo. ¿También es un tema por tu tamaño? Sí, puede ser también. Pero más que nada se da de acuerdo a la situación de la jugada en el momento. Ahora, si Dani está buscando la clasificación a Río, justamente llegar a esta final y llevarse el oro, ¿cuánto la acerca? Cuéntanos un poquito acerca de la clasificación que se está dando con los badmintonistas. Ella está intentando clasificar a Río en singles damas. El dobles damas fue más que nada para jugar y porque sabíamos que también teníamos opciones y buen nivel. En el caso de singles damas, ella perdió la final contra una austriaca. Y en semifinal le ganó a una mexicana que, por lo general, la mexicana había estado ganando. Entonces, fue un logro súper importante para Daniela. Sobre todo porque en el ranking mundial, ella y la mexicana están como a tres puestos. Entonces, el hecho de haberle ganado también le ha dado muchos más puntos. Y ahora justo vamos a tener el Open de Perú, que es del 14 de abril al 17 de abril. Ahorita ya. Y ese es un challenge, que es un nivel más que el que hemos jugado en Cuba. Entonces, los puntos de ahí son importantes también. ¿Y cómo es ese pan, perdón, Carola? No, quería saber si este challenge que es tan importante y que obviamente debe dar más puntos, ¿no? Y que se juega justamente en nuestra capital. ¿Qué es lo que tendría que hacer Daniel? En todo caso, ¿tú también tienes ese objetivo de ir a Río o no? Tus objetivos son totalmente distintos. En el caso de Perú, la única que estoy intentando clasificar es Daniela en singles. Y yo creo que tendría que pasar un par de rondas. Pero ha salido el sorteo y ha estado bien complicado porque ya están viniendo muchas europeas. Lo que pasa es que el Open es uno de los últimos antes del cierre de la clasificación. Todo el mundo quiere venir. Entonces, ya es la última opción para todos los países y todos vienen a jugársela, ¿no? A lo que pasa. Y en el caso de Daniela le tocó contra una italiana que sí está bien fuerte. O sea, la italiana sí está clasificada a Río. ¿Para qué viene entonces? Sí, ya está con la clasificación. Está fugiándose antes de Río. Ahora, los administratistas, ¿cómo sufren con el tema de los sorteos? Me acuerdo que una vez ustedes estaban en entrevista y justamente habían salido las llaves y estaban con el celular. No, sí, ¿cómo se...? No, es una cosa... Sí, es que como en otros deportes, por lo general, algunos juegan en grupos, te enfrentas a más de un rival. Pero en el caso de badminton es eliminación simple. Entonces, tú pierdes a la primera ronda. Sí, igual que tenis. Pierdes a la primera ronda y chao. Claro, depende también de cómo te siembra, ¿no es cierto? Ahora, ¿y cómo es el panorama para ti en este 2016? Si no estás intentando Río, ¿qué es lo que esperas de este 2016 para ti y para tu carrera? El objetivo principal es el Panamericano de Mayores, que se va a realizar en Campinas, en Brasil, en abril. Terminamos el Open de Perú y estamos viajando seis chicas y cuatro chicos al Panamericano de Mayores. Imagino que también es clasificatorio para Río. El campeonato individual no da puntaje porque se considera el puntaje de los Juegos Panamericanos del año pasado. Pero, sin embargo, tenemos un torneo por equipos que ese sí da puntos y te da los puntos de acuerdo al rival que te enfrentas. Eso quiere decir que si tú juegas contra alguien que tiene un ranking mayor al tuyo y le ganas, obtienes más puntos a que si juegas contra alguien de menor ranking. Y justamente en este Panamericano, ¿qué objetivo te has puesto tú de manera individual? ¿Tienes mayor posibilidad de tentar una medalla? ¿Está muy complicado? Voy a jugar dos modalidades. Dobles damas con Paula de la Torre y dobles mixtos con Diego Mini. Sí, ambos son de categoría infantil todavía, tienen 16 años y recién estamos empezando a jugar. Yo creo que más que nada es fogearnos un poco para el próximo año que se vienen los Juegos Bolivarianos. Pero igual estamos entrenando fuerte y pienso que a algunos países sí les podemos ganar. Sin embargo, hay otros más fuertes como Canadá, Estados Unidos y Brasil, que yo creo que sería más para ganar experiencia. ¿Cómo te sientes tú jugando con ellos, siendo mayor que ellos? ¿Te sientes, no voy a decir por dónde, muy importante, te sienten todos, pero de repente más protectora, más profesora? ¿Cómo te sientes en jugar con ellos que son menores? Bueno, yo creo que más que nada ellos me buscan a mí como para ganar confianza. Por ejemplo, ahora en Cuba, que jugué con Diego, cuando él fallado, no se sentía seguro, me preguntaba, ¿está bien que haga esto? ¿O qué crees que debería ser mejor? Pero sí, todo muy bien, en verdad, poco a poco estamos mejorando con los entrenamientos. Pero no, yo no me siento para nada más que ellos, simplemente tal vez con más experiencia, porque he viajado mucho más campeonatos que ellos y porque sí estoy acostumbrada a jugar contra mayores. A veces a ellos les pasa que se ponen nerviosos porque recién están jugando sus primeros campeonatos de mayores. Y en infantil, por lo general, solo juegan un campeonato al año, máximo dos, el panamericano y el sudamericano. Y en el caso de mayores, sí son un montón de opens que se juegan cada mes. ¿Tú eras de renegar en la cancha cuando fallas? Me molesta cuando fallo, pero no soy para nada problemática. Claro, pero te molestas. O sea, mirada lo dice todo en el partido. Eres más exigente contigo misma que con un partner, por ejemplo. Sí, sí, más que nada me molesta cuando yo fallo a que si mi pareja falla. Claro. Ahora, ¿qué cosas tiene la vida? Durante muchos años ha sido la más pequeña del grupo, la más chiquita. De edad, ¿no? De edad, a eso me refiero, sí. Y no, porque estaba Claudia Sornosa, tu hermana, estaba Kathy Winter, que todavía sigue jugando con Mario Cuba. Y tú eres la más pequeñita. Y ahora tú eres la que, de alguna manera, tiene que llevar a los más chicos, que le da experiencia, le das ese respaldo, ¿no? Ahora, ¿tú crees que el badminton en sí está pasando por una etapa de recambio? Estamos en ese proceso. De todas maneras, estamos en un proceso de desarrollo. Por ejemplo, como te hablé, en el Panamericano, están viajando Diego Subaustet, Diego Mimi, Bruno Garrueto. Los tres tienen 15 y 16 años. Los de otros países tienen hasta 30, los canadienses, por ejemplo. Y Mario, que también él sí tiene igual o más experiencia que yo todavía. Pero sí, ¿no? Intentamos darles un buen ejemplo, motivarlos siempre que podamos. Y más que nada, darles la seguridad y la confianza cuando estén en la cancha, para que eviten un poco el tema de nervios. Porque por más de que para ellos no es tan importante ese campeonato, sino los de infantil, para que puedan jugar al nivel que tienen y no a uno menor por los nervios.